Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos, mi nombre es Pablo Brizuela En este video estaremos mostrando para aquellas personas que les interese aprender a hacer una jacima o bozal para caballos al estilo americano Bueno, en este video número 1 vamos a estar mostrando como aprender a hacer la práctica de cada uno de los nudos Ya que cada nudo tiene un secreto diferente, una traba diferente y si no practicamos previamente va a ser un hermoso dolor de cabeza Al punto que van a preferir no hacerlo y comprarlo directamente hecho ¡Gracias por ver el video! Bueno, pero todas las personas que trabajamos y convivimos con caballos Son personas que nos gusta hacer cosas por nuestros caballos Entonces por lo general en este caso yo me he tomado el trabajo de enseñar toda la práctica de los nudos Y a posteriori, la semana entrante vamos a estar viendo el primer video de los dos videos que voy a hacer De como aprender a fabricar una jacima para caballos Muy bien amigos, espero que les guste Vamos a los ejemplos Primer nudo de práctica Primer nudo de práctica Hágima Se toma la cuerda Y se respeta el movimiento horario Segundo nudo de práctica Combinado doble Hacemos el primer nudo Pasando Soga superior Por encima de la inferior La inferior queda atrapada dentro del nudo simple De esta forma Tomamos la soga inferior Pasamos por detrás Cruzado hacia adentro Tomamos el dedo índice de la mano derecha Y ya metemos por dentro De la soga saliente De la soga saliente Por dentro Y la soga que ingresaba Entra por detrás Y consolidamos El nudo combinado doble Y la soga Y la soga Y la soga Y la soga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marcamos el ojal Con la soga más corta Hacemos nuevamente un nudo simple Volvemos a combinar El nudo combinado doble Y ahora Más o menos Con la distancia del ojal Del tamaño de una mano Vamos a Traer los nudos Hasta que nos quede una mano Traba de hoziquera Parte 1 Tomamos la distancia De 20 centímetros Más 3 dedos Y hacemos la primera mueca Donde la soga sigue El sentido horario Marca la hoziquera Pasa por el frente Forma Da dos vueltas Y mete la traba Traba de hoziquera 1 Parte 1 Parte simple Tomamos el registro de la soga Inicial Que viene del ojal Hacemos la mueca La soga La soga sigue El sentido horario Entra por debajo Por debajo Da Una vuelta Y se mete Por la traba Traba en X Nudo de traba O siquiera En la argolla Ingresa la argolla De derecha a izquierda Da una vuelta Por el frente Marca Un 8 Vuelve a ingresar Y Vuelve a salir Por el mismo Orificio Principal Trabajo oxiquera parte 2 finalizando tomamos la punta de la oxiquera que indica el sector indica la dirección hacia la derecha la soga restante ingresa por el frente da dos vueltas por el posterior y se mete en la traba nudo ojal para triador hacemos un nudo simple y la soga se vuelve anti horario e ingresa por el posterior nudo desatado rápido seguimos con la misma secuencia de el sentido horario nudo desatado rápido con traba nudo desatado rápido con traba desatado rápido nudo desatado rápido con traba desatado rápido con traba más arfiador con lazo que ciñe, nudo para atar el cangrejo, la soga que ingresa desde derecha a izquierda, nos volvemos marcando un rulo hacia adentro, la soga izquierda sale desde adentro del hueco del cangrejo, da una vuelta por debajo y se introduce de posterior nuevamente en la cueva, nudo desatado rápido que no se ciñe con ojal el cangrejo. Bien amigos, espero que les haya gustado aprender estos trucos para hacer la hackima y algunos nudos que ya he puesto en algunos videos para enseñaros como hacer, que son fundamentales para atar correctamente a nuestro caballo, para no sufrir ningún tipo de accidentes ya que recordemos que a veces los caballos están luchando para encontrar su libertad, algo que sea para ir a comer pasto y terminan enredados y a veces eso puede terminar en un accidente que podríamos llegar a lamentarlo toda la vida. Muy bien, los espero en el próximo video donde ya si ustedes practican con la soga que les dije, en realidad con una soga tendrían que tener una soga de 6 metros para consolidar la hackima y después una soga de 3 metros para realizar el fiador que sería el cabresto para que ustedes puedan atarlo a su caballo donde más les guste. Desde ya, un saludo para toda la comunidad latinoamericana y a la hispana desde Córdoba, Argentina, Pablo Grisuelo. ¡Chao! ¡Saludos a la ley! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!